El municipio de nuestra ciudad está realizando un llamado para conformar una comisión de género en nuestra ciudad. En dicha reunión se hizo presente la ex-alcaldesa Diana Olivera, quien dialogó con informe total. Ya hace como un mes capaz que estuvimos acá visitando el Consejo de Tarariras con la directora de la Oficina del Género de la Intendencia de Colonia también. Y bueno, presentándole al Consejo Municipal la propuesta de que Tarariras tenga su comisión de género como lo tuvo hace unos cuantos años atrás. Así que bueno, la propuesta fue aceptada y hoy el municipio convocó a las 20 horas. Así que bueno, esperemos que haya concurrencia y que podamos hacer efectiva esa concreción, una comisión que pueda trabajar, bueno, por los intereses que se quieran, que se generen y que salgan de esa misma comisión. O sea, acá no hay manual, acá lo que hay es buena disposición y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y de la Intendencia de Colonia para que salga adelante. Bueno, Diana, aprovechamos para preguntarte cómo se está trabajando allí en lo que es la parte de la dirección a través del Mides. Bueno, la verdad que este invierno viene duro nuevamente. Seguimos con varias situaciones de calle, pero bien, bien. Se viene trabajando muy bien el Comité de Emergencia Departamental. Con ellos es quien trabajamos y generamos esa instancia de poder ayudar a estas personas que más lo necesitan. Así que bueno, con muchas actividades. Ahora se vienen meses también muy cargados. El mes de octubre tenemos el Día del Adulto Mayor, que ya pasó. Así que el Centro de Día de Juan la Casa va a estar haciendo una actividad en este mes. Después vamos a estar participando con los chicos del Instituto Nacional de la Juventud. También en lo que es ahora, en esta semana que viene, en una organización para llevar adelante una obra por la Comisión de Prevención del Suicidio, que también trabajamos y participamos. Así que bueno, como siempre lo digo, este ministerio abarca desde la embarazada hasta el adulto mayor. Pasamos por todos los programas. Hoy la referente de género del ministerio no me pudo acompañar por temas de agenda, pero bueno, la idea es que siempre el ministerio esté presente en esta comisión. Así que bueno, somos varias para poder turnarnos y poder participar. ¿Cómo es la realidad hoy en el departamento, Diana, teniendo en cuenta lo que fue esa pandemia que afectó tanto? Bueno, por suerte, Tararinas, no. Es donde menos apoyos tenemos. Llegamos con el ministerio y estamos acá todos los meses en el municipio con la atención también. Pero bueno, las ciudades de Colonia, Sacramento y Carmelo fueron las más afectadas. Es donde tenemos más apoyos de nuestras prestaciones, más asignación familiar, más tarjetas Uruguay Social, más descuentos en los que son las tarifas de UTE y OCE. Y también ahora con el tema del gas, que va hasta fin de año las bonificaciones para aquellas personas que tienen nuestra prestación pueden acceder a la bonificación del 50% en las garrafas de 13 kilos. Así que bueno, la verdad que venimos muy bien, venimos mejor, pero el número sigue siendo alto. Casi el 15% de la población del departamento de Colonia posee prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de casi unas 20.000 personas. O sea que es un montón, pero bueno, la idea es ir generándole otras opciones para poder salir de la situación que están. Por eso es que tenemos el programa Accesos. Acá traídas tenemos dos participantes en la escuela, que es un programa sociolaboral que le paga un salario mínimo nacional a esas personas que están haciendo esta pasantía de 7 meses. Y para nosotros es sumamente importante, porque le estamos dando la oportunidad de acceder a esta pasantía y luego de insertarse en el mercado laboral formal con empresas madrinas, que ya tenemos varias también. Así que bueno, seguimos trabajando fuerte. La pandemia dejó secuelas graves, que de a poco se vienen sacando adelante, por suerte. ¿Esa situación grave en qué lugares se da, principalmente en el departamento? Y las ciudades más afectadas, como les dije, fue Colonia y Carmelo por el tema del turismo, ¿verdad? Eso fue, las personas que perdieron su empleo en ese momento les ha costado mucho reinsertarse. Por suerte muchas ya están, sí, como verán ahora hay muchos llamados laborales, por suerte que son todo lo que tiene que ver con la gastronomía, la hotelería. Bueno, y eso, hoy sigamos a Colonia, es una maravilla. En el 2020, 2021, era todo cerrado, ¿verdad? Y bueno, y hoy vemos que todos los días abre un comercio nuevo. Así que, y bueno, es una ciudad donde llegan gente de todos lados a vivir, ¿sí? Hay extranjeros, hay de todas partes del país. Y ahora con el trabajo desde casa, también hace de que se instalen. Así que, bueno, por suerte venimos tratando de salir de esa situación, que la verdad, en un momento, para que tengan una idea, en el 2021 se hicieron 700 viandas diarias que el batallón elaboraba con insumos de la Intendencia y del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, o sea que fueron años duros. Pero bueno, hoy estamos con el refugio, que sí es necesario en los meses de invierno, del 15 de mayo al 15 de octubre. Y han oscilado entre 10 a 15 personas por día. O sea que siempre ha habido gente alejándose ahí, porque también, como les digo, a Colonia acá hay gente de todos lados. A veces son extranjeros, a veces están de paso. Algún vendedor ambulante que se queda algún día y sigue su camino.